Juan Pérez era un tipo normal, de esos que riegan su vereda de madrugada. Un día, Juan quiso probar su suerte para un casting de TV. Juan Pérez quedó seleccionado. ¡Trece! ¡Trece! ¡Se escuchaba! Y la mala suerte le acechaba. Un viernes, Trece, o sea Juan, iba a comprar pan. ¡Eh, Trece! ¡Llévate un cartón! Le dijo la despensera. ¡La suerte no es lo mío! respondió. ¡Dale, tabuillo! exclamó. Y lo convenció. Trece, haciendo zapping, descubrió que ganó. En este décimo tercer aniversario de CNT, la suerte es tuya.